Y una frase popular dice que las flores no cuentan una historia, nos la muestran. Y las rosas del desierto son un ejemplo de ello. Sin duda nos pueden dejar con la boca abierta. Y para que aprendamos todo sobre estas bellezas, hoy nos acompaña el experto en plantas, Eduardo Maña, de Hobby Arte Planta. ¡Tengo un jardín de rosas! ¡Nancy! ¡Muévalo, Edu! ¡Está en modo baile! ¡Tengo un jardín de rosas! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ahí la tenemos! ¡Ah, sí, pero la de la bailada y la cantada mejor se la dejo a usted! ¡Usted baila bonito, ya lo vi! No, 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 imagina. Se me van todos los likes. ¡Edu, ¿cómo estás? Muy bien, Nancy, gracias a Dios. Y muy contento de estar aquí entre todas estas bellezas. ¿Qué es esta preciosidad? Nancy, que la quiere y la aprecio también. ¡Ay, tan lindo, Edu! ¿Qué es esta preciosidad, Edu? Se llaman rosas del desierto. Y son variedades de suculentas, aunque no lo crean. ¿En serio? Sí, son plantas que tienen como esa particularidad, son originarias de África. Ajá. Y posteriormente se llevaron a Tailandia y de ahí se han empezado a distribuir en el mundo. Lo más llamativo que tiene la rosa del desierto son estas formaciones de los troncos. Sí, que le decía yo que se parecen como a los bonsai, ¿verdad? Sí. Esa formación. De hecho, es muy trabajado para los bonsai. No es un bonsai porque el bonsai sí necesita tener un tronco leñoso. En este caso no lo es, pero sí es muy utilizado como bonsai porque es una planta que se expone las raíces, que tiene un tronco o caudex, como se llama realmente, muy robusto y que tiene diferentes formaciones. De hecho, ahí se acerca a la cámara, van a poder ver. Aquí tenía una que estaba muy bonita. Y quería enseñársela, que parecían... Ah, bueno, vean las segundas, por si quiere levantarlas. Yo la, yo la, esta. No, la otra. Esta. La de la par. Ah, esta. Esa, ¿ves que tiene como unas piernas? ¡Ay, sí! Vean qué linda. Esa es muy vacilona. ¿Challán? ¿Aquí? Ajá. ¿Ven qué vacilona? Ah, sí. Hasta puede adaptar como una forma así como de un cuerpo humano, ¿verdad? Y siempre adornada por esas flores, que en estas flores hay cualquier cantidad de variedades porque las han ido polinizando, entonces cada vez encontramos más colores. Aquí podemos ver que hay rosados, que hay fucsias, que hay unos moraditos. Inclusive se pueden injertar. Vean qué linda esta que tengo aquí. ¿Cómo se reproducen? Ah, se reproducen por la semilla y también se puede hacer por esquejes. Y mucha gente las injerta, como esta que tengo aquí en la mano, y ve que podemos apreciar dos colores. Tenemos un rojo y también tenemos un rosado. Ahí entre mi camisa se medio confunde, pero se ve, ¿verdad? Qué linda su camisa floreada también. Ah, muchas gracias. Ay, Sarita, saludos. Yo sé que nos está viendo y me mandó saludos. Así que Sarita es la hija de Edu. Así que le mando un abrazo. Ah, sí, ella también le mandó saludos. Y otra forma de reproducirlo es por medio de las semillas. Ella da un fruto que es como una vaina. Aquí yo les traje un ejemplo para que lo puedan ver ahí en la casa. Esta es la semilla que da. Da una semilla inicialmente que es verde, luego se seca y deja las semillas expuestas y ahí se puede reproducir por medio de estas semillas. ¿Y cada cuánto florecen? Miren, es que son de clima tropical, entonces aquí en Costa Rica se adaptan súper bien. Pueden florecer prácticamente todo el año, pero su mayor pico de floración lo tenemos ahorita que es en verano, que inclusive las vemos sin tanta hojita porque ella concentra más su energía en florecer que en tener tanto follaje. Pero aquí si las tenemos con un buen abono, que ahora vamos a hablar del abono, que siempre nos preguntan, siempre vamos a poder obtener esas floraciones. Edu, ¿y dónde se deben colocar? ¿Les gusta la luz directa, la sombra? Es importante para ellas y para la mayoría de plantas de floración que tengan exposición al sol directo. Entonces yo les recomiendo a la gente que las ubique en los balcones, ahora que mucha gente vive en apartamentos, o lo puedo ubicar en la terraza donde le llegue sol directo. La idea es que nos llegue todo el sol de la mañana o de la tarde, de tal manera que esos botones se estimulen y puedan abrir esas floraciones. ¿Y con temperatura? O sea, ¿podrían también florecer bastante, por ejemplo, en una zona como limón, guanacaste? Encantadas. Por eso son rosas del desierto. Entre más sol lleven, más felices van a estar. Sí, como las suculentas. Exactamente, como las suculentas. ¿Y los cactus? Ajá, igual que los cactus. Los cactus todavía se aclimatan también un poco más fácil a la sombra, pero en sí, en suculentas y rosas del desierto, felices con el sol. ¿Y cómo sería el riego? El riego es muy importante porque si vemos este caudex o este tronco que les mencionaba, inicialmente él retiene el agua. Entonces ella retiene agua en hojas, en los tallos y en las raíces. Entonces, para regar, siempre lo vamos a hacer normalmente como una vez a la semana o siempre verificando porque el riego siempre va a depender del clima. Entonces tenemos que ver cómo están esos sustratos. Yo siempre, ya este truco se los he dado, siempre va a ser lo que es una tecnología que trajimos de Europa, que es este pinchito. Qué lindo es. Este pinchito lo que hacemos es introducirlo en la tierra, verificamos la humedad y se nos sale húmedo, como en este caso, no requiere de riego. ¿Por qué? Porque en diferentes zonas es más húmedo o en otras es más caliente o cuando estamos en invierno difiere del verano. Entonces la regla real para regar cualquier tipo de planta es tocar el sustrato. Otro secreto que les puedo dar es tocar el caudex o el tronco, porque si él se siente que está muy suavecito, él tiene que sentirse duro cuando uno lo palpa. Entonces, si él se siente que está suavecito, puede ser por dos razones. Una, que nos esté empezando a podrir por un exceso de agua o que más bien nos hace falta. Por cierto, vea qué linda es esa Nancy, vea que se tiene como un solo tronco y tiene una gran diferencia. ¿Por qué se siente? ¿Qué bonito se siente? No sé. Ah, es que es energía. ¿Verdad? Claro, por supuesto, es un ser vivo y cuando no tiene el contacto. Y tiene como una temperatura muy, muy sabrosa. Ay, se los voy a alzar, vea que lindo que es. Y de hecho, esa que tiene Nancy en la mano es muy particular porque tiene unas hojitas distintas. Este es un adenium obesum y ese es un arábicum, porque si usted toca una hojita de estas, si usted la puede tocar y toca la que tiene usted en su mano, para que pueda ver la diferencia. Voy a bajar. Esa ahorita no es tan flor, pero está tan linda que se las traje para mostrar. Ay, es como seda. Es como una seda. Y si usted toca la otra, entonces ahí puede percibir la diferencia. Sí, se siente con más textura. Se siente con más textura. Y esta no tiene, es como una, como una, como una sedita. Sí, qué linda. Esa es muy bonita. Y la formación del caudex también es diferente. Miren qué rico se siente. Ahora la toca, Chayán. Muy bonita está. Ahora sí, hablemos del sustrato, ¿eh? Del sustrato. El sustrato es sumamente importante para ellas. Tiene que ser un sustrato que drene muy bien, que nunca propice el encharcamiento. Por eso, la importancia de que siempre que vayamos a elegir una maceta, que drene. Entonces, el sustrato lo podemos componer de piedra pomes, lo podemos colocar tierrita abonada para que esté bien enriquecido, lo podemos utilizar el carbón y podemos utilizar la granza de arroz. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Nos va a volver un sustrato muy poroso, que no nos retenga el agua, porque la idea es que siempre filtre. Otro dato con respecto al riego, a ellas no les gusta ser regadas por la noche. Miren, es que muchas veces recomendamos que sea de noche para que la planta tenga un buen ciclo de hidratación, pero en el caso de ellas no, porque como están tan expuestas al sol, ellas conservan ese calor. Y en la noche, por ejemplo, ahorita en verano, en las noches son muy fríos. Entonces, ese contraste de frío-calor no les gusta tanto. Les recomendamos más bien regarlas por las mañanas. Ah, buen tip ese. Eso es muy, muy importante. Vea, Marleny Aguilar dice, tengo estas dos, tengo estas desde hace dos años, perdón, y apenas están empezando a florecer. ¿Qué debo hacer? Bueno, el primer tip, como el que acaba de dar Eduardo, doña Marleny, que es no regarlas en la noche. Ajá, dejarlas al puro sol. ¿Y qué más le recomienda? Véalas, ahí está la foto. Ajá, saludos a doña Marleny, gracias por preguntar. Y lo otro es el abono. Si no tenemos buenos nutrientes, no vamos a poder tener unas buenas floraciones. Entonces, recomendamos un abono alto en fósforo para que propicie la floración. ¿Y cada cuánto? Normalmente lo podemos hacer cada 22 días o una vez al mes. Con esto del abono, yo quiero darles una regañadita. Ajá. Porque normalmente la gente lleva la planta. Yo le digo, es como cuando usted lleva un perrito a la casa. O sea, usted no llevó a Beni sin el alimento, ¿verdad? Todavía no me lo han entregado. Todavía no está. Ah, bueno. Pero el día que usted lo lleve, lo va a llevar con el alimento y probablemente con un cuadrito de vacunas y ya que lo haya revisado un veterinario. Aquí estamos llevando también un ser vivo que necesita nutrirse. Entonces, asesórese de acuerdo a la planta cuál es el abono que usted necesita llevar. Porque muchas veces, pero eso lo tienen lindo y cuando yo me lo llevo ya no. ¿Cuál es el secreto que ustedes tienen? Es que ustedes les hacen algo. El secreto está en saber dónde colocarlas, cómo regarlas y en los nutrientes que le damos. No se puede pretender tener un cabello muy bien si no utilizamos un buen shampoo, si no utilizamos una buena cremita, esas cosas, ¿verdad? Lo mismo con la planta. Si queremos una buena floración, si queremos que la planta se mantenga en buenas condiciones, debemos de alimentarla. Bella Díaz dice, mi rosa del desierto en Esparza. Siempre está llena de flores. Tengo 43 plantas de rosa del desierto. Guau, ella, puede reajar, aquí estamos de tú a tú con Bella y es que está espectacular esa foto y qué lindo que nos las compartan, ¿verdad? Bella las rosas de Bella. Yo me ilusiono siempre viendo los comentarios cuando nos comparten las fotos, es tan bonito. Esta belleza, esta es la favorita de Benito, ¿venito? Nuestro compañero quedó enamorado con esta, ¿verdad? Dice que se le pareció a qué, Edu. Es que está como un bonsai. Al árbol del principito. Como a los bababats. A los bababats. Exactamente, que son árboles que tienen similitud con ese tronco. Vea esa, yo cálculo que puede andar como en un metro veinte o un poco más y se pueden desarrollar hasta dos metros. Edu, no pasa nada si a uno les pasa la mano, así, qué rico tocarlo, el tronco. No, no pasa nada. No pasa nada. Nada más hay que tener como cuidado, ¿verdad? No maltratarla, pero solo sostenerlo, ¿no? Exacto. De hecho, siempre... Sí, como así nada más una... Eso es toda una experiencia, no solamente con eso. Abrazar un árbol siempre le transmite a uno mucha energía. Ay, Edu, muchas gracias por traernos estas bellezas. De verdad que siempre las plantas le alegran el día uno. Y un pequeño comercial. A ver. Porque vea, yo siempre les traigo un regalito y esta vez no es la excepción. Ay, qué linda. Entonces, vean lo que les traje esta vez. Les traje dos rosas del desierto que están preciosas. Vayan a participar. Para que participen en Facebook, para que participen en Instagram y se las puedan ganar. Aparte de eso, como yo sé que hay miles de personas que lo ven y solamente tenemos dos premios, vamos a tener un veinticinco por ciento descuento en todas las rosas del desierto de aquí al domingo. Bueno, vean. Si ustedes quieren aprovechar. Les paso la información que está apareciendo en pantalla. Sus redes sociales, Hobby, Arte, Planta o al WhatsApp 7272141. Y ese modelo tan guapo. Era lo que prometía en el momento. Ahí están las dos. Recuerden que están en Plaza Atlantis. En Plaza Atlantis, en Escazú y en Los Yoses también. En San Pedro, exactamente. Ahí con muchísimo gusto los vamos a asesorar y los vamos a recibir. Bueno, gracias. Un placer. Un abrazo para usted y su familia. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.